¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Sustentable Ñamcú? Aquí tu amigo Cristian, estoy regando mis árboles frutales. Y no, no estoy grabando este video para contarte sobre cómo riego mis árboles frutales, aunque te presento a mi amigo Limón por acá, y atrás está mi amigo Peral, que afortunadamente ha sobrevivido las olas de calor, así que muy bien por ese lado. Estoy haciendo este video porque estamos inaugurando una nueva sección de nuestro noticiario Ñamcú. Nuestra nueva sección se llama Nada que ver. Y sí, el comité creativo estaba de vacaciones, por lo tanto no encontré ningún nombre mejor. Esta sección tiene que ver específicamente con recorrer diversas piezas audiovisuales que tengan algo que ver con el medio ambiente. Esto pueden ser documentales, series, docu-series, animaciones, cortos y un largo etc. Todo lo que se le ocurra que tenga que ver con el medio ambiente, aquí lo vamos a ver, lo vamos a revisar y finalmente si lo encontramos bueno, te lo vamos a recomendar. Hoy vamos a hablar de Bill Gates. Se estarán preguntando qué tiene que ver Bill Gates con el medio ambiente, ¿cierto? Esperen, esperen un poco. Efectivamente, no vamos a hablar de él por haber perdido el segundo lugar de la persona más multimillonaria del mundo. No. Ya que con una fortuna de 105.5 billones de dólares, este magnate de la tecnología fue rezagado al tercer lugar. Y es que, según Bloomberg, si es que este personaje Bill Gates no donara camionadas y camionadas de plata a la filantropía, podría permanecer dentro del primer lugar y con una gran diferencia. Me oyeron bien. Bill Gates dona millones y millones a la fundación que él y su esposa Melinda llevan año tras año tratando de ayudar al mundo entero. El tan odiado llamado Netflix, hace aproximadamente un mes, un mes y un par de semanas, sacó una docuserie llamada Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. A Latinoamérica llegó algo así como Bill Gates bajo la lupa o el cerebro de Bill Gates bajo la lupa. Ya saben que las traducciones son pésimas, 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 sobre todo cuando en inglés al español. Esta serie, dirigida por Davis Guggenheim, el aclamado director de Una Verdad Incómoda, Me llamaron Malala, esperando a Superman y el camino que recorrimos, se sumó en esta aventura de tratar de descifrar el cerebro de Bill Gates, pero no para ver cómo codifica, cómo programa, cómo vende, sino para saber cómo resuelve algunos de los problemas más grandes que tiene la humanidad hoy día. Y van a ver que tiene mucho que ver con nuestro medio ambiente. Pero no vayamos tan rápido todavía, vamos a hablar un poco de su director. Davis Guggenheim es un aclamado director de este tipo de cine. Desde 2006, Davis Guggenheim es el único director que ha lanzado tres documentales y que los tres documentales hayan sido calificados dentro de los primeros 100 más taquilleros. Pero no contento con eso, además ganó un Oscar. O sea que ya nos podemos esperar cierta pieza audiovisual un poco interesante. Por otro lado, tenemos a Bill Gates, un personaje zurdo, multimillonario, creador de un imperio tecnológico, que sí, que sabemos que tiene su parte oscura, también sabemos que tiene esta fundación con su esposa, que trata de ayudar lo más que puede y que inyecta millones y millones de dólares para resolver los problemas más importantes de la humanidad. La mezcla, aunque un poco rara, puede sonar interesante entre Davis y Bill. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, por acá vamos a ver el tráiler o partes del tráiler. Como podemos ver, hay trazas de su vida. Obviamente está ahí con su familia, está trabajando en el escritorio, leyendo, pensando. Dicen que su mente es súper poderosa, que es capaz de leer un montón de palabras por minuto. Y eso le da la capacidad de procesar información mientras la está leyendo a una velocidad que en verdad pocos tienen en este mundo. Quizá por algo está donde está. También podemos ver su relación con Warren Buffett, otro multimillonario del mundo. También de repente un poco teado por algunas personas porque dice que tiene una agenda oculta por ahí tratando de hacer cosas malas, pero bueno, quién sabe. Pero sobre todo mucho, mucho cargado a lo que hace él con la fundación de Melinda y Bill Gates. Así que es bien probable, eso te hace un guiño para darte cuenta de para dónde va esta docuserie de tres episodios de una hora aproximada cada uno. Así que si estás medio aburrido, es una opción bastante cómoda de ver. Pero ya entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver básicamente el ímpetu, las ganas, la tozudez de Bill Gates para intentar a como dé lugar resolver los problemas del mundo. Y ya sé que he dicho resolver los problemas del mundo mucho rato, pero es que no te quiero dar ningún spoiler. Pero bueno, acá va uno, trata de erradicar el polio. No te voy a decir si es que lo logra o no, velo. Y por otro lado, trata de reactivar el uso de la energía nuclear. Pero sobre todo, vemos a este personaje, a este Bill Gates, accionando los mecanismos para resolver estos problemas de los que te estoy hablando. Y solamente fueron dos, hay otros par de problemas metidos ahí. Y como él, con su cabezota, junta a un montón de gente para que piensen en soluciones que den de forma eficaz y barata la respuesta a ciertas incertidumbres que tienen un montón de personas como tú y como yo. Y sobre todo, a personas que están un poco alejadas de las soluciones más comunes. Lo cierto es que esta docuserie de tres episodios, como ya te dije, podría haber sido un poco más inquisitiva, más dura con Bill Gates. Pero al contrario, ves ahí al conductor con Bill Gates caminando, teniendo una conversación súper entre amigos. Y al final te quedas con la duda de si esto en verdad por debajo lo dirigió Bill Gates y no Davis. O en verdad este es Bill Gates y en verdad todo lo que conocimos en el tiempo pasado ya no existe. Y quiere poner todo su ímpetu para ayudar al mundo. Si fuera de esa forma, en verdad no me complicaría pagar lo que cuesta una licencia de Windows o comprar un Office cada año. Sí sé que toda esa plata va a ayudar a miles y miles de personas que en algún punto de su vida van a utilizar las soluciones que este magnate de las tecnologías está creando para ellos. Una serie en definitiva bien hecha, tiene ciertas líneas de tiempo, no al estilo de Interestelar, pero va viajando en el tiempo y te van contando ciertos hitos de su vida. Y vuelve, pum, de salto a la realidad al tiempo actual. Nada que enredarse, nada para decir que me mareó, para nada. Súper bien hecha en el sentido de que están los personajes justos, las entrevistas no hay desperdicio, no hay relleno, sino que lo justo y lo necesario con los personajes justos y necesarios. Aunque hay que decir que algunas de las opiniones de los invitados fueron poco convincentes por decirte algo. También podemos ver aquí a este Bill Gates donde le hacen un paralelo entre su juventud y su gana de resolver problemas de aritmética, matemática, con cómo trabaja hoy día resolviendo estos problemas que le aquejan a la humanidad. Finalmente, para tratar de convencerte que la veas, en IMBD sacó una nota 8 de 10. Cerca de 3.100 personas han votado, así que te puede decir algo eso. Y si eso no te dice nada, quizás te convenza que fue la selección oficial en el Festival de Cine de Telluride. A mí en verdad no me dijo nada eso, pero bueno, en el logo de la docuserie vas a poder ver que bien grande aparece ahí ese ícono. Así que amigos, espero que si no tienes nada que ver, le eches un ojo a esto porque es bastante interesante cómo le da la vuelta a los problemas que hoy día tú y yo podemos tener en el mundo. Sin más, si te gustó esta reseña, déjame por ahí un like, un comentario ahí abajo. Si puedes, compártelo en tus redes sociales y obviamente no olvides suscribirte. Yo voy a seguir regando mis plantas, así que nos vemos en una próxima edición. Chau chau.